Las denuncias de corrupción de los principales actores políticos nacionales y su descrédito, la multiplicación de las protestas que ya se vienen a ir sumando a lo largo de esta semana que viene, la caída de la popularidad del gobierno. Esos hechos dibujan una escena pesimista para nuestra precaria institucionalidad y la posibilidad de impulsar reformas que permitan consolidar la democracia y alcanzar la inclusión social y un desarrollo sostenible. Por ejemplo, ya nos hemos olvidado, ¿dónde está este caso? El caso Rolex Key, un escándalo de corrupción en que la Fiscalía investiga a la presidenta Dina Boluarte por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, soborno y omisión de declaración de bienes. El caso comenzó cuando el medio digital Enzarrona reveló que Boluarte tenía 17 relojes de alta gama, incluidos tras Rolex, aunque su salario no justificaba tales lujos. La Fiscalía sospecha que estos pudieron ser adquiridos ilícitamente y otras decisiones y posturas dan como resultado que solamente el 4% de los varones avalan la gestión gubernamental de Dina Boluarte. Pero lo que podemos apreciar en este momento es justamente cuando va la salida de la intervención de las casas de Vladimir Cerrona, aquí en Huancayo. Ahí está la fiscal encargada, el Ministerio Público de Integrantes del Grupo Especial Greco de la Policía Nacional del Perú. Llegaron hasta la cuadra 18 del Fielón Lima e ingresaron a la vivienda donde vive la madre del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrona, quien se encuentra prófugo desde hace más de un año. Después de varias horas salió la fiscal casi abortada y declaró que se trataba de la búsqueda del requisitoreado, Vladimir Cerrona, y que no se le ha encontrado. Es una orden judicial relacionada al caso del aeródromo Huancayo y no se ha incautado nada. Sustuvo la fiscal, se realizó el allanamiento y deserraje de siete viviendas en Huancayo y Chupaca con el fin de capturar al prófugo, pero que lamentablemente no han habido resultados. Muchos dirán, son simplemente trabajo para la televisión, son operativos para la pantalla, operativos para que la gente diga que se está trabajando. Y justamente sobre ese tema abordamos y tenemos que hablar, ¿no? Del ministro del Interior, que lamentablemente también, de acuerdo a las últimas encuestas, está pues con una aceptación muy horrible que podría decirle, no piensa él, piensa que está bien, ¿no? El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, involucrado en investigaciones fiscales, bueno, pues también tiene una caída en su aprobación. Solamente el 7% aprueba a este ministro. Y también tenemos que hablar, ¿no? Las metidas de patas. ¿Qué es lo que hace el ministro? ¿Qué nos traslada? A ver, un ciudadano de Apil, es mi ministro del Interior que debe estar planificando de manera estratégica por el tema de la seguridad a nivel nacional. Claro, pero ¿qué hace el señor? Mete la pata, presenta a un señor, el segundo mando del terrorismo, le dijeron de todos, muchos medios, hasta que pusieron un titular ahí en el diario Perú 21, lo voy a decir con nombre propio porque lo puso este señor Estrés Patín, ¿no? ¡Qué vergüenza! Somos una vergüenza, pero que se ve acá y también se ve a nivel nacional. ¡Ojo! De igual manera, no se salva de esta situación el Congreso de la República. ¿Qué tal Congreso de la República que ahí no se hace política? Se hace politiquería barata en beneficio de ellos. Ese es el sentir de la población. ¿Cuántos lo aprueban estos señores? Solamente el 6% aprueba a este Congreso de la República. Exactamente a la una de la tarde, ya con siete minutos, ciertamente hay mucho que hablar, pero entre todas estas cosas, la corrupción, la delincuencia y descrédito de la clase política, está el peruano y la pasa mal. Actuarán, se corregirá la misma presidenta que cuando ella sale a decir hay un minúsculo grupo que quiere que yo me vaya del gobierno. Creo que se refiere a los cuatro que la apoyan, porque también se tituló cuatro ancatos apoyan a la presidenta de la República. Y eso, de acuerdo a la encuesta de Ipsos, le pasan esa factura. Un 92%, ciertamente, pero aprueban su lesión solamente 4%. 92% la desaprueba abismalmente a la presidenta de la República. Bueno. Como.